¡Suscríbete al canal! Cuna del sol, bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas sabores, secretos dulces de inspiración. Si en falta es tierra de miel, no hay quien la iguale, si allí nació mi querer, no existen males. Si en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su corazón. Pues las mujeres que en ti se frían, son armas sagas de aroma y sol. Morena, triste y distante, morena linda, te quiero dar. La serenata dulce y fragante, porque mi alma se va a incendiar. En tus ojitos claros diamantes, toda mi vida se va a esplendiar. En noches tibias de amor, cubre tus calles, al ritmo alegre y al son de mi guitarra. Mientras la luna va por gores, a los lamentos de mi canción. Si en falta es tierra de miel, no hay quien la iguale, si allí nació mi querer, no existen males. Si en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en su corazón. Pues las mujeres que en ti se crían, son armas sagas de aroma y sol. Mato, tierra de flores, tierrita linda, una del sol. Bajo tu cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas amor. Mato, tierra de flores, tierrita linda, una del sol. Gracias.